¿Qué tal amigos de youtube? ¿Cómo andan? Acá estamos de vuelta en otro vídeo, en esta ocasión vamos a concluir algo que dije completo, habíamos hecho la maquinita esta para que puedan hacer los bobinados de los motores y nos había faltado el tema del cabezal y bueno la idea mía también era para terminar es pegar una pintada para que quede un poquito más uniforme y bueno vamos a ver, creo que encontré la manera de poder hacer un cabezal sencillo de una manera sencilla, yo en el caso de la mía lo compré, ese que vieron ustedes en el vídeo que bobinamos yo lo compré pero en esta conseguí creo que voy a poder hacer vamos a poder hacer uno de madera sencillo como para que pueda sacarlo del apuro si quieren bobinarse alguna algún motor o hacer algunas bobinas inclusive cabezales de varios tamaños. ¿Quieren verlo amigos? Vamos a verlo y después al final del vídeo vamos a ver si hacemos alguna alguna que otra probita para ver cómo quedó, vamos a verlo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video